En realidad es una preocupación general de toda la comunidad y en realidad esto surge como una iniciativa de Pauli Neroles que también hace un tiempo atrás pasó por una situación de salud delicada. Somos amigas y con mi grupo estábamos pensando de qué manera le podíamos ayudar a Pamela y bueno, Paulina se me acerca y me propone hacer un taller de teatro o un taller con juegos teatrales más bien, a la gorra para juntar fondos para ayudar a la causa de Pamela, lo que me pareció bien porque en realidad lo que se necesita es mucho dinero, 350 mil dólares es mucha plata y a uno le parece que el granito de arena que pueda aportar no suma nada pero bueno, si todos nos unimos, en este caso yo ofrezco hacer lo que sé hacer. Creo que podemos colaborar y podemos achicar cada vez más esa franja, esa grieta que hay en conseguir el dinero. En otras oportunidades también Belville ha sabido solidarizarse con causas así tan delicadas y tan extremas como es este caso pero bueno, hay que pensar que esto, por lo que está pasando Pamela ahora nos puede pasar a cualquiera a cualquiera de nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos y entonces bueno, es bueno contar con la ayuda de los demás así que bueno, desde mi lugar, desde Apuro Teatro el sábado 30 de octubre a las 9 y media de la mañana nos vamos a reunir aquí en la sala Tausa Arbantes por gentileza del señor Fabián Zabaleta que nos cede el lugar también para que se pueda desarrollar el taller aquí donde cabe mucha gente, pueden venir muchas personas eso es muy bueno porque es mayor la cantidad de dinero que se puede recaudar para hacer este taller de juegos teatrales que está destinado a jóvenes y adultos no hace falta tener experiencia en el teatro ni querer ser actor, simplemente que el teatro brinda herramientas que nos facilitan la comunicación con los demás el desempeño y saber desenvolvernos ante distintas situaciones de la vida pero también tomándolo como una posibilidad de encuentro con otras personas a las que nos conocemos y la posibilidad de jugar y pasar un buen rato adquiriendo algunas herramientas que nos van a servir para la vida pero también divertirnos y recrearnos durante un buen rato y a la vez estamos ayudando a Pamela así que bueno, los invito a todos a que se inscriban para poder saber no hay un cupo, pero queremos saber con cuántas personas contamos para organizar la actividad que se sumen, tienen que asistir con ropa cómoda pero que bueno, que nos acompañen yo creo que cada acción que se desarrolle para ayudar a Pamela es importante como dije antes, desde mi lugar a través de lo que sea hacer con el teatro pero no dudo que otras personas u otros profesionales de Belleville van a ofrecer también sus sapiencias sus experiencias para poder brindar lo que puedan y contribuir a esta causa y que la acción que se desarrolle es importante que la acción que se desarrolle